Quiero saludar a las chicas que alcanzaron el Campeonato Nacional de la Categoría SU-16. Volver a salir campeón no es nada fácil y eso lo logramos de manera invicta, ganando 13 partidos y empatando solo 2. Decirles a las que siguen en el equipo que vamos por el tricampeonato y a las que subieron al primer equipo que el camino es largo y que sigan forzándose para cumplir todos sus sueños. Les mando un abrazo de gol y Fuerza Cristal. 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 construcción de sus sueños, pues ese camino seguirá contribuyendo a que sigan siendo mejores personas y futbolistas. Sigamos siendo felices a través del fútbol que amamos y que tanto nos ha dado. Les envío un gran abrazo y como siempre, ¡Fuerza Cristal!